Y dicho esto y para aprovechar el tiempo vamos a empezar con nuestra clase de hoy que es la segunda parte de la clase de la semana anterior y quiero empezar leyendo el versículo con el que lo dejamos para así arrancar. Jeremías capítulo 13 y el versículo 23 acabamos con este versículo que dice así. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Padre te ruego que me des la gracia de poder explicar tu palabra Señor de una manera clara y fiel. Delante de mí Señor no tengo eruditos teólogos Señor. Tengo personas que algunos Señor son realmente nuevos en la fe. Personas que todavía no tienen muchos conocimientos y necesitan entender tu palabra. Permíteme Señor exponerla de tal manera que aquellos que tienen más conocimiento la puedan entender. Aquellos que son nuevos también porque al final deseamos que toda tu iglesia aprenda. Por eso Señor ayúdame a poder presentar Señor esta enseñanza de hoy con claridad, con sencillez pero sobre todo con fidelidad a tu palabra. Que no me mueva ni a derecha ni a izquierda de lo que está escrito. Pues tu iglesia no necesita aprender mis pensamientos sino aprender lo que tú has revelado. Háblanos hoy Señor un día más a través de tu palabra. te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada empezábamos a hablar del tema de la corrupción radical del hombre y lo dejé en este versículo donde el profeta Jeremías usa esta expresión para recordarnos que nosotros por nuestra propia cuenta somos incapaces de hacer el bien. Así como el etíope es incapaz de mudar el color de su piel. Así como el leopardo es incapaz de él mismo quitar las manchas de su piel. Nosotros somos incapaces de cambiar nuestro corazón por nuestras propias manos. El hombre pecador sin Dios no puede volverse santo por su propia voluntad. El hombre no puede pasar de aborrecer a Dios a amarlo por su propia voluntad. El hombre no puede pasar de estar esclavizado al pecado a ser libre por su propia voluntad. Así como el etíope no puede cambiar el color de su piel. Así como el leopardo no puede cambiar sus manchas. Aprendimos que el hombre necesita una obra de Dios. Nosotros pudimos ver hasta dónde estaba llegando y esto vimos varios puntos sobre el alcance del pecado en la vida de los hombres. Aprendíamos que están muertos en sus delitos y pecados. Recuerdo estamos hablando de las personas que están sin Cristo, que están muertos en sus delitos y pecados, que están alejados de la vida de Dios. No sólo eso sino que son enemigos de Dios porque son amigos del mundo, que su pensamiento está entenebrecido, que su corazón está endurecido, completamente sin vida, completamente esclavizados, completamente bajo el yugo de Satanás en las tinieblas. Hasta ahí habíamos visto ciertos aspectos sobre esos niveles de corrupción que había alcanzado el pecado en los hombres por causa de Adán. Y hoy seguimos con esa clase para entender otras cosas. Vamos a seguir hablando del pecado y como dije al final de la clase de hoy plantearé la pregunta que responderemos la semana que viene con la clase del libre albedrío y los estados del hombre. Vamos a hablar ahora de distintos niveles de atrocidad, diferentes tipos y niveles de atrocidad. ¿Y por qué digo esto? Recuerden también que habíamos enseñado que la corrupción radical del hombre no significaba que los hombres sin Cristo no podían hacer ninguna obra moral. Nosotros enseñamos que incluso los viles pecadores que están sin Dios podían hacer buenas obras. Jesús decía vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros vemos que hay gente sin Cristo que hace obras de caridad, que pertenece a ONGs, que ayuda a los pobres, alimenta a los mendigos y esas personas pueden hacer obras de bondad pero no significa que sean personas buenas. Siguen muertos en sus delitos y pecados pero la corrupción del hombre no significa que el hombre sea incapaz de hacer cualquier gesto de moral pero nunca lo hará para la gloria de Dios, nunca lo hará para agradar al Señor y nosotros debemos entender que lo que nos diferencia muchas veces en esos actos de bondad es la motivación del corazón. El creyente puede salir y hacer un acto de bondad en la calle, el mundano puede salir y hacer el mismo acto de bondad en la calle. La motivación del corazón es lo que nos diferencia. Yo en todo quiero darle la gloria a Dios. El mundano se da la gloria a sí mismo. Eso no significaba también que todos los que estaban muertos en sus delitos y pecados cometieran todos los pecados. No todos son terroristas, no todos han cometido genocidios, no todos ni siquiera han sido adúlteros o no todos ni siquiera han sido asesinos pero siguen muertos en sus delitos y pecados. Así que hoy vamos a empezar a ver otras cosas como esta. Hay distintos tipos y niveles de atrocidad entre las personas que están muertas en sus delitos y pecados. Veamos algunas referencias, por ejemplo, Juan capítulo 19 y el versículo, o mira lo que dice Santiago capítulo 3 y el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Mira la advertencia de Santiago, no os metáis a ser maestros en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué tiene de peligroso? Que vuestro juicio será más severo. ¿Y por qué hay un juicio más severo? Porque se considera un pecado más severo. ¿Por qué es más severo ese pecado? Pues podemos entenderlo fácilmente. Una persona que viene aquí sin ningún tipo de temor de Dios, usa el nombre de Dios para sus propios intereses o desvía al pueblo de Dios a errores doctrinales o desvía la atención de los hijos de Dios por momentos de la verdad o hace que el culto se centre en otras cosas a no ser en Cristo. Dios tratará seriamente con esa persona. ¿Tú crees que lo peor que le puede pasar a un falso maestro es perder su iglesia y sus riquezas? Lo peor que le va a pasar a esos hombres es el día que estén delante de Dios. Han usado el nombre de Dios. Han hecho mercancía con la palabra de Dios. Han prostituido a la iglesia de Cristo. Se las van a ver con el Señor de la iglesia y el juicio para ellos será mucho más severo. Yo no entiendo de verdad qué afán tienen algunas personas de anhelar posiciones en la iglesia escuchando este texto. Porque si ese texto lo creyeras de verdad, te daría temor subir aquí arriba. Si realmente creyeras esta palabra, si realmente hubiera un sentir de fe en lo que Santiago dice, incluso aunque hubiera un llamado en ti, lo tratarías con celo y respeto. Porque mira qué advertencia. Cuidado, para los que subís aquí, el juicio será más severo. Por eso, hermanos, cuando se va a predicar, se hace con temor y temblor en el corazón. Porque yo puedo decir una barbaridad y a lo mejor gente aquí que no conoce mucho la Biblia decir hasta amén. Y irme a casa y nadie llamarme la atención. Pero Dios está midiendo cada una de mis palabras. Y voy a rendir cuentas por todas ellas. Vean también este pasaje. Mateo capítulo 11 versículo 20 al 24 dice así. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Escuchen estas expresiones. ¿Qué había hecho en aquellas ciudades? La mayoría de sus milagros. No algún milagro. La mayoría de sus milagros. ¿Y qué había pasado? No se habían arrepentido. Ahora te doy una notita. Nota a pie de página. ¿Cuál era el fin de los milagros? Si dice eso Jesús, ¿cuál era el fin de los milagros? No era la cura. No era que el ciego viera. Era el arrepentimiento. ¿Recuerdan aquella vez que alguien va a Jesús y Jesús le dice tu fe te ha salvado, ve en paz. Dice, ¿cómo? Ya solo salvación. Yo quería andar. Yo quería el milagro. Yo quería la sanación. Jesús dice, ¿creéis que eso es lo difícil? Hacer que éste ande. ¿Creéis que eso es más difícil que hacer que sus pecados sean perdonados? Jesús en algunas escenas deja muy claro que hay algo mucho mayor que la cura. La salvación. Te puedes ir sin cáncer al infierno. Y te puede llevar a través del cáncer el Señor a la gloria. Lo importante no es la enfermedad. Lo importante es el destino eterno de nuestra alma. Jesús dice, comenzó a increparlos en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y las palabras de Jesús es esta. Hay de ti, Corazín. Estas expresiones hay, también las usa en alguna ocasión sobre escribas y fariseos. El hay para nosotros parece como si alguien se hubiera dado un golpe en el pie. La expresión de hay. Pero en este texto, para un hebreo, ese hay no es como que te has dado un golpe en el pie. Es una expresión muy seria y grave, como cuando algo grave y peligroso y terrible le va a pasar a alguien. Como si le viniera la mayor condenación a una persona. Hay de ti. Así lo dice Jesús. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en tiro y en sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo, mira que dice. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tiro y sidón que para vosotros. Ahora os pregunto, ¿habrá niveles de castigo en la eternidad? Sí. ¿Por qué queréis ser maestros? Muchos. Mayor condenación. Habrá más tolerancia para tiro y sidón que para vosotros. Mira lo que dice ahora. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta helades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti, si hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Mira qué expresión. Si los milagros que he hecho entre vosotros hubieran pasado en Sodoma antes de que cayera el fuego, igual no hubiera caído. Sin embargo, os digo, mira atento. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Ahora vamos a Capernaum en septiembre. Pobrecitos. Pero, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Por qué hay niveles de juicio? Porque nosotros muchas veces lo hemos reducido a esto. Pecado es pecado, pastor. No hay pecado más grande y más pequeño. No. A la luz de la Biblia es diferente. Siempre escucho decir a la gente. Es lo mismo un genocidio que una mentira. ¿Seguro? ¿A la luz de la Biblia? Déjame hacerte una pregunta. Piensa en la ley. Antiguo Testamento. ¿Todos los pecados se mataba a la gente? ¿Todos los pecados acababan con alguien apedreado? No todos. ¿Por qué? Si pecado es pecado, ¿por qué uno moría y en otro no? ¿Por qué aquí dice Dios? Mayor condenación hay para vosotros. ¿Por qué echa más culpa a Capernaum que a Sodoma? Sencillo. Has visto la gloria de Dios. Has visto el poder de Dios. Has visto milagros. Te han predicado. Jesús ha estado ahí. Y aún así lo ha rechazado. Tú has sido. Tú has tenido un privilegio. Que se te ha dado mucho más. Se te ha revelado mucho más. Tu rechazo es mucho más grave. Que aquel que no vio. Una persona. Que está ahí fuera. Y nunca le predican. O una vez le predican. Pero tú. Que puedes estar cada semana en una iglesia. Escuchas la palabra. Ves gente ser salva. Bautismos suceder. Ves el poder de Dios. Dios bendiciendo su obra. Y al final decides no querer a Dios. Bueno. Hebreos habla de esas personas. Degustaron los poderes. Vieron el mover del espíritu. Recibieron buena palabra de Dios. Y dijeron no. Un castigo más severo para ellos. Hay distintos niveles de atrocidad. No es que haya en sí una lista. En el número uno. En el número dos. En el número tres. En el número cuatro. Pero a los ojos de Dios. Según los valores de Dios. Hay distintos niveles de corrupción. Y por eso hay distintos niveles de juicio. Porque cuando uno mentía. No lo mataban. Pero cuando uno mataba. Al asesino se le mataba también. Por mucho tiempo en el mundo era así. ¿Sí o no? No era lo mismo ir a un juicio. Por haber robado un banco. Que ir a un juicio. Por haber violado a diez mujeres. Imagínate que el juez coge al violador de diez mujeres. Y al que robó una cartera. Y les dice. Una multa cada uno. ¿Pero qué hace? A ver. Pecado es pecado. Diez mujeres violadas. Una cartera robada. Al final es pecado. Tú te llevarías las manos a la cabeza. Y dices. ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a hacer lo mismo? ¿Verdad? Ante los ojos de Dios. Pecado es pecado. En el sentido de que somos culpables. Ese sí. Pero hay cosas que para Dios. Tienen mucho valor. La vida, por ejemplo. Todo pecado que atentaba contra la vida. Dios era claro. El que a hierro mata. Hierro muere. Una vida por otra. Es muy serio. Porque yo doy la vida. El hombre no tiene derecho a quitarla. Había cosas que Dios condenaba. Con más. Con más. ¿Cómo decirlo? Contundencia. No que lo otro fuera menos pecado. Pecado es pecado. En el sentido de que todo es romper la ley de Dios. Y pecado es pecado. En el sentido de que nos hace culpables. Ante la ley de Dios. Pero bajo. Bajo los principios. La moral de Dios. Hay niveles. Y niveles. Y por eso es claro. O no leemos. Al que más se le da. Más se le demanda. No leemos eso. La escritura. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a seguir entonces. Viendo más asuntos importantes. Sobre el pecado. A este punto lo llamo. Hasta los más decentes pecan. Porque en el mundo hay gente muy decente. En el mundo hay gente que si lo vieras con una Biblia en la mano. Diría. Es mi hermano. Es más. En el mundo hay gente. Que a veces parece más hermano que alguno de la iglesia. En el mundo hay matrimonios que están mejor que aquí. No van buscando consejería. Se llevan súper bien. Son fieles. No van al pastor llorando porque están a punto de divorciarse. Y están en el mundo. Y en el mundo hay hijos mucho más obedientes. Que los padres no tienen que ir al pastor. Pastor. Se me desmadra el niño. ¿Qué hago? Y se portan muy bien. Hay un montón de gente decente en el mundo. Gente trabajadora. Que paga sus impuestos. Que vive para su familia. Que vive para su trabajo. Que vive para sus hijos. ¿No has conocido personas así? Cuando hablamos del mundo. No podemos creer que el mundo son todos violadores y genocidas. Hay gente muy inmoral en el mundo. Y gracias a Dios por ello. Porque es por la gracia de Dios. Pero su decencia no los va a salvar. Porque Isaías capítulo 64 y el versículo 6 afirma esto. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia a todas nuestras obras. Isaías no dice todas nuestras obras. Isaías no dice todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Isaías añade un término. ¿Qué ha añadido Isaías? Todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Mira lo que dice Isaías. Las personas que están sin Dios. Sus buenas obras. Sus obras justas son como trapos de inmundicia ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos están sucios. Ellos están sucios. Es como si yo intentara a mi padre. Imagínate que yo soy un niño pequeño y mi padre me dice. Hijo, haz una buena obra. Límpiame el coche. Claro que sí, papá. Y yo estoy lleno de aceite porque acabo de estar jugando con petróleo. Y me pongo a limpiar el coche de mi padre así con el trapo negro. La obra es buena. Pero como yo estoy sucio, la obra es una inmundicia. Porque de algo que está sucio, por mucho que lo hagas bien, sigues manchando. Porque la suciedad no está en la obra. La suciedad está en ti. Las personas del mundo no están sucias porque hacen obras sucias. Esa es la naturaleza de ellos. Están corrompidos. Están muertos en sus delitos y pecados. Y aunque hagan obras justas, no la hacen para agradar a Dios. No la hacen para darle la gloria a Dios. Por lo tanto, hay un ídolo. Todo lo hacemos por algo. Nadie hace nada por nada. Siempre hay una motivación detrás de algo. Si tu trabajo no te pagara, tú mañana no vas. Es así de simple. Es así de simple. Todo lo que hacemos tiene una motivación. Tenemos intimidad física con nuestra esposa. O para tener placer. O para concebir hijos. Hay una motivación. No hacemos las cosas por hacer en piloto automático. Todo algo hay algo que nos mueve. A veces, no pastor, a veces lo hacemos en piloto automático. No, es que ese algo que te mueve está tan interiorizado que parece automático. Pero hay algo que te mueve hacer algo. Cada vez que hablas, cada vez que discutes, cada vez que llamas la atención, hay una motivación en todo lo que hacemos. La cuestión es que cuando los hombres hacen algo que no es para la gloria de Dios, ¿para qué lo hacen? Para la gloria de otra cosa. Para sentirse bien, para aparentar ser morales, para aparentar ser decentes. Por ejemplo, hay hombres que son muy estrictos con sus hijos, pero no para darle la gloria a Dios, para exhibir su buena paternidad. Mi hijo no es como esos. Mi hijo saca unas notas. Mi hijo es comportadísimo. Mi hijo silbo y viene. Entre mi hijo y mi perro, la única diferencia es que al hijo lo tengo en el libro de familia. Está igual de adiestrado. Pero muchas veces, ¿por qué exhibe eso? Ni siquiera es por alabar al hijo. Es porque se está alabando a sí mismo. Hay muchos padres que los hijos son la única muestra que tienen para poder tener orgullo de algo. Mira, todo el mundo exhibe algo y especialmente los hombres. Lo hablábamos con Clice al otro día. El que tiene fuerza sale marcando músculo porque no tiene dinero. Pero luego al lado va uno que ese de músculo se sube en un Seapanda y el Benclenque se sube en un BMW porque es empresario. Cada uno va alardeando de lo que puede. Y el que no tiene una cosa y otra, si puede, tiene una novia guapa. Toma, ponte una ropa apretadita porque tengo que lucir. Mi orgullo de hombre tiene que exhibir algo. Pero como he sido un fracaso en los músculos, he sido un fracaso en el trabajo, voy a intentar acertar con mi hijo para que mi hijo fuera de lo que me puedo sentir orgulloso. Porque necesito tener algo que me haga sentir orgullo de hombre. Si no, pues voy a hacer obras de caridad. Mira, soy en Clenque, pobre. No tengo negocios, ni coche, ni mujer, ni hijos. Pero soy muy buena gente. Dios no está en ningún lado. Hay un buen hijo, hay un buen coche, un buen trabajo, una buena administración económica, buenas obras. Pero tú eres tu propio Dios. Lo haces para darte una satisfacción y lucirte delante de los hombres. Pero nunca está la gloria de Dios detrás. Por eso hasta tus mejores obras no pasan de trapos de inmundicia. Porque no las haces mirando al cielo. Las haces mirándote a ti. Las haces mirándote a ti. ¿Para qué? Para reclamar lo mucho que hiciste por otros no hicieron por ti. Al final, muchas veces, las obras buenas nos sirven para echar en cara a los otros las suyas malas. Hasta las obras más justas solo son trapos de inmundicia si las hace alguien que no la hace para la gloria de Dios. Y recuerda, amado hermano, que aun siendo tú cristiano, tus buenas obras a veces pueden ser trapos de inmundicia si no lo haces para la gloria del Señor. Tus mejores obras se pueden volver los pecados más bonitos si no están hechos con una verdadera motivación piadosa. Amén. Mira qué interesante hasta dónde llega el pecado. Que hasta el culto del impío está corrompido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta los que están muertos en delitos y pecados pueden tener vida religiosa. Proverbios capítulo 15 versículo 8 dice El sacrificio de los impíos es abominación al Señor más la oración de los rectos es su deleite. Hermanos, sacrificio en aquel contexto es vida religiosa. Era el tiempo de sacrificios. Y mira lo que está diciendo Salomón. Que los impíos también hacen sacrificios. Llegan al templo, ofrecen su animal, los sacrifican para expiar sus pecados. Pero, ¿qué es eso al Señor? Es abominación. Pero la oración de los rectos es su deleite. Las dos cosas son buenas. El sacrificio y la oración. En aquel tiempo, obviamente, el sacrificio es lícito. ¿Por qué uno abomina y el otro es un deleite? Si el sacrificio era algo que Dios pedía y se hacía y la ley regulaba por la motivación del corazón. Proverbios 28.9 dice Al que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominación. Antes ha dicho que la oración de los rectos es su deleite. Pero ahora vuelve a hablar de otra oración y dice que esa oración es abominable. ¿Qué ha hecho que una oración sea un deleite y la otra oración sea abominable? Que antes ha dicho que es la oración de los rectos y ahora dice que es la oración de aquellos que no tienen su oído en la ley. ¿Sabes qué quiere decir? Que los impíos también oran. ¿O no has encontrado gente que vive en pecado? Pero cuando aprieta rezan. Ah, yo le oro mucho a Diosito. Ya, pero usted vive en adulterio. Usted vive en vicios. Ya, pero yo le pido cada día a Diosito. Mira lo que dice. Al que aparta su oído para no oír la ley. Su oración también es abominación. No hay nada más grave para mí que cuando encuentro a un cristiano decirle a un mundano. Ora, habla con Dios. ¿Por qué eso me ofende? Entonces, ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? Si todo el mundo tiene el mismo acceso a Dios, ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? Porque yo no leo en la Biblia que el mundo entero tiene acceso al trono de la gracia. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos acceso al trono de la gracia para buscar el socorro oportuno por medio de Cristo. Ah, pero pastor, puede orar cualquiera. Bueno, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así que para que Dios atienda a esa oración, primero debe haber un corazón roto ante él. El pecador solo busca la solución de los problemas, no está contrito y humillado, está angustiado porque tiene un problemón. Pero no hay un corazón contrito y humillado. Tienes que entender esas cosas porque estáis empezando a ofrecer a Dios al mundo de la misma manera que está con nosotros. Entonces, no hay ninguna relación entre nuestra relación con Dios y la del mundo, pero sí la hay. Sí la hay. Es nuestro padre, no el suyo. Él es el Dios del mundo, pero es el padre de su pueblo. No es el padre del mundo, es el Señor del mundo, es el creador del mundo, es el Dios del mundo, pero es el padre de sus hijos. Cuidado con eso. Porque si entonces ya tienen todo de Dios sin Cristo, ¿qué historia es esa? Entonces no necesitan a Cristo, porque ya tienen a Dios. tienen al Padre de cualquier manera. No, 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 no. Solo hay un camino para llegar al Padre. Cristo Jesús. No hay otro. No hay buenas obras, no hay obras de caridad, no hay nada. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Solo Él. Solo Él. Solo se puede dar un culto aceptable por medio de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero mira lo que dice el autor de Hebreos. Nos llama a cantar a Dios, a alabar a Dios, a exaltar a Dios, pero Él ha añadido algo que es fundamental. ¿Qué ha dicho? Mediante Él. No hay culto sin Cristo. Si Cristo está ahí fuera, esto no es un culto. Sin Cristo no está en ti. Si no eres salvo, si no estás en Cristo, lo que haces no es un culto. Vas a una reunión, hay mucha gente que sí está dando culto, pero lo tuyo no es porque sólo se adora al Padre por medio de Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. No hay otra manera porque el Padre está enemistado con el mundo. La única manera de que podamos acercarnos a Él, ofrecerle un culto agradable y relacionarnos con Él es siendo reconciliados. Y no hay reconciliación posible sin Cristo Jesús. Amén. Así que hermanos, algunas conclusiones que sacamos de este tema de la corrupción del hombre es que el hombre está bajo una condición de esclavitud. ¿De qué? Vamos a ver porque no es de una sola cosa. Primero, esclavo del pecado. Esclavo, ¿eh? No sólo que le gusta, es esclavo. Juan 8, 34, Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hermano, tú sabes lo que significa esclavo, ¿verdad? Que el pecado es tú, Señor, tú dueño, que hace contigo lo que quiere, que tú le obedeces a Él, que no es lo dejo cuando quiera. Él es el Señor. Y si el pecado dice derecha, irás derecha. Y si el pecado dice izquierda, irás izquierda. Si no fuera por Cristo, así andaríamos nosotros. Corrompidos en nuestras inmoralidades y vicios, pero Cristo nos hizo libres. Romanos 6, 16, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Hay dos caminos, pero mira qué interesante, en los dos nos llama esclavo. En los dos se nos llama esclavos. A lo largo de la escritura vemos que muchas veces Pablo se llama así doulos de Cristo, esclavo de Cristo, pero no lo hice con pesar porque siendo esclavo de Cristo Pablo sabe que es verdaderamente libre, pero Pablo acaba de decir a los romanos una verdad importante, obedeces como un esclavo al Señor pecado obedeces como un esclavo al Señor justicia, pero tú tienes un Señor, tú no eres tu Señor. A mí la religión no me manipula, yo soy libre, no, 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 a ver, a ver, a ver esa historia que te han contado, todo el mundo tiene un dueño, no, yo hago lo que quiero, tú haces lo que tu pecado quiere, nadie es libre, todos tenemos un Señor, o somos esclavos del pecado y el pecado se enseñorea de nosotros o somos esclavos de Cristo y ahí hay verdadera libertad, pero todos tenemos un Señor, todos tenemos un Señor, el mundo se siente libre y nos siente esclavos de la religión cuando nosotros sabemos que nosotros somos libres y ellos son esclavos de su pecado, es una cuestión de cómo se ve la vida, en segundo lugar no sólo somos esclavos del pecado y no digo somos hablo de los hombres sin Cristo, yo no, los hombres sin Cristo también son esclavos del diablo, Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15 dice así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre él igualmente participó también de lo mismo, recuerdan Hebreos está hablando de la encarnación de Cristo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir el diablo y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante cuánto tiempo esclavos toda la vida él vino a romper el poder del diablo segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 4 en los cuales el Dios de este mundo y ojo Dios con de minúscula no es que hayan varios dioses es una manera de referirse a Satanás por el poder que ejerce temporalmente en este mundo dice el Dios de este mundo que ha hecho ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios amado hermano Satanás no les deja ver Satanás no les deja ver ellos están automáticamente cegados por su propio pecado y condición pero además de eso Satanás no les deja ver a mí me hace mucha gracia que a veces creemos que Satanás no juega en esta partida ¿saben cuál es el momento de mayor batalla espiritual que yo enfrento cada semana? ahora el jueves y el domingo cada vez que predico ustedes no lo pueden percibir pero es una guerra espiritual la predicación porque tú no solo tú estás muy ciegos y consideras que solo estoy aquí hablando a la iglesia y la iglesia aprendiendo aquí hay gente no creyente miren aquí hay mundanos que pueden venir a perturbar aquí hay gente atribulada que está pasando una batalla y la palabra del Señor puede ser la herramienta santificadora de Dios aquí hay impíos que están aquí traídos por alguien invitados por alguien pero mira la parábola del Señor Jesús no dice que en ocasiones se siembra la semilla pero Satanás viene y la quita él está ahí esperando que ese impío esté distraído piense en otras cosas no esté atento quitar esa semilla esto es una guerra porque mientras uno predica también en su corazón está diciendo Señor no permitas que los impíos perturben el fluir de tu palabra la exposición de tu palabra por otro lado Señor quebranta los corazones Señor salva con poder aquellos a los que Satanás no quiere que la palabra de fruto esto es una guerra esto no es lanzar palabras al aire esto es una batalla donde hay delante de nosotros una iglesia siendo edificada pero también hay gente que no es parte del pueblo de Dios siendo están escuchando la palabra y rogando Señor quita las escamas porque Satanás no quieren que vean la gloria de Cristo pero tú puedes traer iluminación a ellos tú eres mayor que Satanás esto es una batalla esto es una batalla primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice el que practica el pecado mira que expresión es del diablo entiendes esa expresión es del si yo salgo ahí fuera y veo un coche y digo de quien es ese coche me dicen es de el hermano de quien es ese hijo es de la hermana de quienes son ellos son del diablo habla de propiedad habla de pertenencia todos tienen un señor te he dicho todos tienen un padre el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo y las ha destruido en nuestra vida ya no es el señor es más ahora estamos en Dios y eso garantiza una cosa que el que es de Dios el diablo no lo toca hemos pasado de ser suyos a que no nos toca mira que cambio tan glorioso solo por medio de Cristo así que hermanos hay una cosa que debemos entender hasta este punto que fuera de Cristo no hay libertad posible no la hay recuerden estas cosas que estamos aprendiendo la semana que viene toca hablar de aquel conocido tema libre albedrío fuera de Cristo no hay libertad posible romanos capítulo 6 versículo 14 porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia porque ahora ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros que ahora estamos en Cristo romanos 6 17 pero gracias a Dios que aunque erais que palabra parece amados hermanos esclavos del pecado o si hicisteis obedientes de corazón aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados si Cristo y su gracia salvadora no nos hubieran alcanzado hermanos no éramos libres éramos esclavos del pecado creíamos que tomamos nuestras propias decisiones y ciertamente tomábamos nuestras propias decisiones pero decisiones que estaban sujetas a nuestra naturaleza pecaminosa el ejemplo más sencillo un perro puede decidir hacer lo que quiera dentro de su naturaleza un perro no puede volar un perro no puede bucear como un pez y estar bajo el agua y un perro no maúlla un perro puede hacer muchas cosas dentro de lo que su naturaleza perruna le permite hacer puede ladrar menear la cola puede saltar ladrar comer buscar pelotas pero no puede hacer más puede hacer lo que como perro es libre para hacer el pecador sin Cristo es libre para hacer lo que quiera dentro de su naturaleza pecaminosa eso es lo que debemos entender nadie dice y lo veremos más claramente la semana que viene no son marionetas se ponen cada día delante del espejo y deciden que vestirse salen por la noche y deciden con quien irse a la cama salen de fiesta y deciden si quieren o no emborracharse si quieren o no drogarse son sus propias decisiones pero todas sujetas a su naturaleza caída por eso hacen diferentes pecados pero todos pecan porque es su naturaleza unos son orgullosos unos son drogadictos otros son hippies y hacen otras cosas otros son no se empresarios codiciosos que solo miran la ganancia por amor al dinero aquí cada uno el pecado tiene un nombre diferente pero dentro de su naturaleza solo hacen una cosa pecar pecar con distinto nombre pero pecar porque porque son pecadores el perro ladra porque es perro el gato maúlla porque es gato el pez nada porque es pez el pecador peca porque es pecador el perro no se volvió perro al ladrar el gato no se volvió gato al maullar el pez no se volvió pez al nadar y el pecador no se volvió pecador al pecar lo hicieron porque es su naturaleza a mí esto me ayudó por una cosa porque ahora miro con mucha más paciencia a mi familia no cristiana porque no sé qué me pasó a mí en mi conversión que de golpe veía a todos más malos que antes obviamente yo antes no los veía tan malos porque era un malo más pero claro al ver la obra que el señor hacía en mi vida lo que antes yo era parte de la fiesta ahora mi cara no era divertida y ya no lo disfrutaba entonces mi madre ya no me gustaba tanto y mi padre no me parecía el mismo y mi hermana no me hacía tanta gracia y mis ambientes ya no eran tan agradables eso primero me demuestra algo he nacido de nuevo porque yo antes estaba ahí era el primero en subirse a la mesa de hacer gresca y de practicar sus pecados pero por otro lado reconozco que un tiempo me volví un tirano porque los miraba a todos como son así son así son así yo digo y qué y qué van a hacer hasta que un día estudiando las escrituras me dice esa pregunta y qué espero que sean lo mismo que yo seguiría siendo lo que pasa que ellos no han alcanzado no han sido alcanzados por la gracia de Dios y siguen siendo lo que nosotros éramos lo que pasa que ahora lo vemos con otra lente y eso me ayudó a mirarlos con mucha paciencia y compasión porque yo no me puedo enfadar porque hacen lo que son te digo una cosa si yo mañana llego a casa de mi familia y me los encuentro orando de rodillas en el sofá yo me llevo un shock pero pastor si eso sería hermoso ya pero me sorprendería mucho me sorprendería mucho porque no no es lo que yo espero en su naturaleza muerta en delitos y pecados tendría que darle la gloria a Dios algo habría pasado pero si yo mañana llego y escucho desde la puerta mi madre gritar a mi padre y mi hermana contestar a mi madre no me sorprende pero pastor eso no está fatal pero no me sorprende hay una diferencia entre que algo me parezca mal y que algo me sorprenda me parece mal es pecado y no significa que no les voy a decir nada pero lo miro con compasión es que están muertos en sus delitos y pecados solo pueden ser salvos por la gracia de Dios y por otro lado me lleva a dar gracias a Dios por mi vida porque lo que ahora con tanto juicio miro es lo que yo estaría haciendo ahora mismo si Cristo no me hubiera redimido es exactamente lo mismo o peor que ellos porque yo iba para ser peor que los míos así que le pido a Dios que me ayude a mirar como Jesús es pecado pero entender algo que los tengo que ver con compasión como ovejas que no tienen pastor y entonces solo tengo una cosa que hacer presentar al buen pastor que si a mí me dio vida no dudo que a mi mamá también puede que a mi papá también puede que a mi hermana mi cuñado también puede en vez de llegar y ver lo bueno que soy ahora y lo malo que ahora me parecen todos Tito capítulo 3 versículo 3 al 6 dice porque nosotros también en otro tiempo éramos necios desobedientes extraviados esclavos de los deleites y placeres diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y odiándonos unos a otros mira que bueno eras hermano has visto porque tienes que seguir teniendo compasión de tu familia y tus compañeros de trabajo ellos siguen siendo así tú lo eras ellos lo siguen siendo y ojalá Dios haga que también ellos solo lo fueran un tiempo dice así pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor hacia la humanidad él nos salvó mira lo que dice ahora él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración esa expresión regeneración es la que aparece para referirse al nuevo nacimiento quien hace eso el pecador él decide nacer de nuevo no es una obra hecha por Dios como van como alguien va a decidir nacer si precisamente Jesús usa esa ilustración para mostrar que en un parto el único que no hace nada es el bebé que nace ahí la madre grita empuja la partera raja el vientre lo que haga que hacer no sé cómo van esas cosas pero el único que no hace nada es el bebé no veo a nadie hablando en el parto niño corre sal empuja tira del hilo no veo a nadie hablando con el niño porque no hace nada es más a veces hasta lo complica si el niño se va girando y va haciendo se va atando al cordón y va haciendo el niño como mucho da problemas pero el niño si tú no le si Dios no hace que ese parto llegue al momento si la madre no participa ese niño sigue ahí nueve meses más porque Jesús usa el nacimiento como una ilustración para demostrar que el que nace no hace nada sino Dios que nos lleva a nacer de nuevo Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro salvado entonces llegando a este punto yo quiero explicar una serie de cosas que el hombre es incapaz de hacer el hombre caído es incapaz de hacer una serie de cosas y sólo voy a decir esto para seguir reforzando lo que llevo enseñando y que quede grabado y no haya ninguna duda y que para que cuando salgan de aquí nadie diga ahora en la calle a un amigo de otra iglesia pues sabes que esto es así porque lo ha dicho Juan Manuel o esto es así porque lo dicen en mi iglesia porque a mí no me gusta cuando me viene gente a mi pastor me enseñó no tú vas a salir y les vas a decir la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice ahí no hay discusión ni de denominación ni de pastor tú no tienes que defender lo que tu pastor te ha enseñado tú vas a decirle a la gente la Biblia dice ¿por qué crees que el hombre no puede? porque la Biblia dice es ese ese es el argumento que cae a las bocas porque contra Dios no hay argumento contra mí sí pero contra Dios no y ahora vamos a ver rápido no los voy a explicar por cuestión de tiempo pero voy a citarlos ¿qué cosas es incapaz de hacer el hombre caído? número uno es incapaz de obedecer la ley y agradar a Dios el hombre no puede sin Cristo obedecer y agradar a Dios Romanos capítulo 8 versículos 7 y 8 ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios primero usa el término querer pero luego lo refuerza dice poder porque puede decir bueno no lo hace pero cuando pueda lo hará no no es que no quiere pero tampoco puede ama el pecado ama el pecado segunda cosa el hombre es incapaz de nacer de nuevo a mi me hace me da mucha pena porque muchas veces me preguntan esto pastor ¿qué puedo hacer para nacer de nuevo? a mi me lo preguntan gente que viene a veces con ese desespero de querer ser salvo y te preguntan pastor ¿y cómo puedo nacer de nuevo? y se me ponen muy tristes porque los miro y le digo tú no puedes ¿qué va a ser de mí? si yo quiero servir al Señor yo quiero agradar a Dios yo necesito yo creo que ya igual has nacido de nuevo si hay tanto pesar yo creo que si estás tan angustiado por agradar a Dios tan preocupado por pecar es posible que ya haya pasado y tú estás buscando algo que ya Dios ha hecho porque un pecador no suele venir preocupado con su pecado ni angustiado porque quiere agradar a Dios y ser salvo eso suele ser señal de que Dios ya hizo algo en ti porque esa angustia no la veo ahí fuera yo no salgo por estas calles de hospitales y me paran perdone usted es pastor quiero hacer de no no si eso está en ti no es de tu propia naturaleza ningún pecador de su propia naturaleza quiere a Dios ninguno Juan capítulo 3 versículos 3 al 5 Jesús le dijo a Nicodemo en verdad en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios es un nacimiento espiritual es una obra del Espíritu Santo de Dios tercera cosa que la gente sin Cristo es incapaz de hacer el hombre sin Cristo es incapaz de escuchar la voz de Dios Juan capítulo 8 versículo 43 dice ¿por qué no entendéis lo que digo? y mira que responde el mismo Señor Jesús porque no podéis oír mi palabra a ver cuidado no está hablando en un sentido físico estaban escuchando a Jesús pero no podían atender a sus palabras oír sus palabras en un sentido más espiritual hay chicos aquí que sus padres los traen y saben que están esperando que acabe este rato pesado mira la diferencia papá está al lado deleitándose con las palabras de Dios el otro está al lado esperando que acaben las palabras de Dios qué diferencia si son las mismas palabras pero es que el muchacho no ha nacido de nuevo es incapaz de oír no hay deleite en la ley no hay deleite en la voz de Dios no puede oír la voz de Dios solo escucha un Señor hablar de religión no escucha Dios no escucha Dios te has dado cuenta que cuando vamos a una iglesia visitamos una iglesia y escuchamos el sermón escuchamos a un predicador pero cuando hemos nacido de nuevo escuchamos al Señor es muy distinto yo he escuchado predicadores pero ahora cuando escucho predicadores escucho al Señor porque ahora soy capaz de atender a las palabras de mi padre antes veía un hombre hablarme de sus creencias ahora escucho a mi Dios hablando a su hijo diferente no se han abierto los oídos solo Dios puede hacer eso Jeremías capítulo 6 versículo 10 dice a quienes hablaré y advertiré para que oigan he aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar he aquí si la palabra del Señor les es oprobio no se deleitan en ella casualidad yo predico la palabra para mucha gente unos aplauden mis sermones y otros aborrecen lo que digo yo no lo entiendo no predico dos mensajes diferentes unos salen diciendo Señor me habló tremendamente y otros salen diciendo no soporto ese predicador no me traigas más a mi estas religiones me gustaba más la otra iglesia que al menos salía feliz en sus pecados ¿por qué? porque sus oídos sus oídos están cerrados y la palabra del Señor les es oprobio son incapaces de deleitarse en ella a ti no te pasa a mí por ejemplo me pasa con Eclesiastes yo Eclesiastes se ha pasado de ser un libro de no lo entiendo mucho a un libro de wow la Biblia para mí desde que conocí a Eclesia y empecé a tontear con la Biblia un poquito acercarme a ella la Biblia pasó de un libro de a un libro no te pasa que tienes unas crisis emocionales mientras lees la Biblia como pasas de la risa al gozo si nos sataniza un psiquiatra de hoy nos mete a todos encerrados esta gente es medio bipolar cristianos bipolares no cristianos pasamos del gozo a la lágrima en cuestión de un minuto es la misma Biblia es la misma palabra pero es otro corazón son otros ojos son otros oídos no te enfades con tu hijo porque no le gusta el sermón hasta que no nazca de nuevo no le gustará y si he predicado de tal manera que a tu hijo mundano le gusta el sermón enfádate conmigo porque algo no hice bien si el mundano sale contento con la palabra de Dios hay un serio problema como esa palabra ha sido predicada porque la Biblia dice que para el mundano la ley no es deleite entonces algo se ah pero yo llevaba a mi familia a la antigua iglesia y les encantaba esta no les gusta bueno es que no todo es iglesia no todo es un sermón y no todos son pastores que más cuarta cosa el hombre sin Dios es incapaz de discernir las cosas espirituales a veces queremos que entiendan el evangelio y nuestra nueva vida en Cristo pero son incapaces de discernir estas cosas primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente y no las puede entender nuevamente aparece la palabra poder es incapaz no puede entenderlo no puede entenderlo porque se disciernen espiritualmente así hemos visto número 1 es incapaz de obedecer la ley y agradar a Dios número 2 es incapaz de nacer de nuevo número 3 es incapaz de escuchar la voz de Dios número 4 es incapaz de discernir las cosas espirituales pero sigo más o sea vamos a seguir rematando esto para decir más veces la Biblia dice es incapaz literalmente una persona sin Cristo es incapaz de ir a Cristo Juan capítulo 6 versículo 65 y decía por eso os he dicho que nadie puede venir a mí ¿sabes qué significa nadie? nadie no hay que ser un erudito ¿cuánta gente puede venir a él? ¿sabes cuánto es nadie? ¿alguno que tome una decisión aparte? no nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre eso no lo dijo un teólogo ni reformado ni metodista ni pentecostal lo dijo Jesús nadie va a venir a mí si Padre no lo trae literalmente nadie puede venir a mí por su propio pie van a ser traídos por Dios Juan 6 44 nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré y no me quiero entretener con ese versículo pero es que esto es poderosísimo porque Jesús va de un extremo al otro ¿cómo que va de un extremo al otro? sencillo nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre o sea nadie se va a salvar si el Padre no lo trae a Cristo pero luego te dice pero el que venga a mí yo ya te digo que lo resucito en el día final ¿cuál es esa resurrección? cuando recibamos nuestros cuerpos en gloria Jesús te dice aquí hay dos cosas que te puedo decir o se quedan ahí o vienen a mí pero si vienen a mí yo te digo que se salvan todos los resucitaré si el Padre no los trae no vienen pero si el Padre me los trae yo los salvo hasta el final eso es lo que acaba de decir Jesús Jesús ha ido de una punta a la otra Jesús ha ido de nadie puede venir a mí a la resurrección de los muertos si no lo trae el Padre nadie llega pero como alguien llegue acaba ahí pastor me está diciendo que si yo soy creyente resucitaré en gloria seguro yo no te lo he dicho te lo ha dicho Jesús ¿querés a Jesús? yo sí a mí no pero a él sí una persona muerta en sus delitos y pecados además es incapaz de reconocer el señorío de Cristo no puede decir a Jesús señor por eso aceptas a Jesús como señor y salvador no puedo no puedo a no ser que Dios me lo revele primera de Corintios 12 versículo 3 por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema primera cosa que dice Pablo nadie blasfema contra Jesús si tiene el Espíritu Santo y ahora Pablo da la segunda noticia y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo otra vez los dos extremos nadie puede hablar mal de Cristo si tiene al Espíritu Santo pero nadie puede llamar a Cristo Señor si no tiene al Espíritu Santo sabes lo que acaba de decir Pablo una persona solo puede decir yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador si el Espíritu Santo hace una obra ningún mundano llama a Jesús Señor a no ser que el Espíritu Santo le revele el Señor de Jesús lo entienden está escrito está escrito yo se lo voy a preguntar eso está escrito amén otra cosa una persona sin Cristo es incapaz de dar fruto para Dios no pueden hacer nada que sea fructífero para Dios Juan 15 5 yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer así que amados hermanos si hay algo aunque sea pequeño que está pasando en tu vida no lo estás haciendo tú con tu esfuerzo lo está haciendo Jesús en ti porque quiero aclarar esto y perdónenme porque a lo mejor no pasa entre todos pero yo lo vi años años en la iglesia te permiten vivir diferentes tipos de creyentes más maduros más inmaduros hay gente que se compara a los hermanos como en nivel de santidad cuando a mí una persona viene y me dice pastor yo no entiendo por qué la gente no ora más no ayuna más porque yo no me pierdo un ayuno yo voy a todas las reuniones de mujeres yo hago todo pastor yo estoy aquí en todo pero claro así les va ¿no pastor? yo aquí firme fiel pero esas señoras así les va no cambia su carácter no cambia es eso tíralo a la basura demasiado tú está demasiado tú en tu historia demasiado protagonismo personal en ese testimonio cuando alguien me dice pastor quiero contar un testimonio de lo que Dios ha hecho y empieza porque yo oré yo ayuné yo pedí yo clamé digo ¿qué ha empezado a hacer Dios? porque el yo reina pero Dios pero has encontrado esas personas que cuentan eso y al final dice pero la gloria es de Dios y tú dices señora ha dicho 60 veces yo y ha dicho que la gloria es de Dios ¿sabe qué le está diciendo a las señoras que tiene delante? tu marido es un mundano porque tú no has ayunado como yo tú no has orado como yo tú no has sido una guerrera de señor como yo bájate del burro guerrera bájate del burro guerrero tú eres un simple pecador redimido por la gracia de Dios y si hay una poca bondad en ti y una poca santificación en ti es por lo que Cristo hace en tu vida eso es darle la gloria a Dios no lleves mérito ninguno pastor no hay que esforzarse claro que sí claro que sí pero solo te esfuerzas para llevarte mérito solo te esfuerzas por eso solo te esfuerzas en tu matrimonio para que tu mujer te aplauda solo te esfuerzas con tus hijos para que alguien te aplauda no se hace por amor eso hay que esforzarse por amor no por mérito pero también recuerda una cosa que yo te quiero dejar en el corazón y ya la sabes que si te estás esforzando si estás guardando tu salvación con temor y temblor es porque Dios ha puesto en ti el querer y el hacer así que cuando llegues delante de él no vas a tener un cartelito de que fuerte espiritualmente he sido he sido un violento que arrebató el cielo vas a postrarte lleno de gratitud y vas a decir solo el cordero es digno porque yo estoy aquí por él solamente por él porque finalmente el hombre sin Dios y esto lo engloba todo es incapaz de salvarse nadie se puede salvar Mateo capítulo 19 versículos 25 25 y 26 al oír esto los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces así hay mucha gente a veces cuando escucha estas enseñanzas entonces quien podrá salvarse y Jesús mirándolos les dijo para los hombres eso no es difícil es imposible es imposible pero para Dios todo es posible Jesús ya te responde si el hombre se puede salvar Señor entonces quien se puede salvar nadie imposible solo Dios por eso hermanos termino una enseñanza hablando de pecado pero recordando que la salvación es del Señor Juan capítulo 6 versículos 35 al 40 dice así Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed pero ya os dije que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo he hecho fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final porque esta es la voluntad de mi Padre que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final todo el la voluntad de Dios es que todo el que cree en el Hijo tenga vida eterna y Jesús lo resucite en el día final pero nosotros hemos sabido que nadie cree si el Señor no lo hace la salvación hermanos es del Señor si tienes la más mínima esperanza de que a través de ti tu esfuerzo o la decisión de tu familia los que amas se salven piérdela ya porque ¿quién podrá salvarse? para los hombres es imposible ¿cuál es nuestra esperanza con nuestra mamá? ¿cuál es nuestra esperanza con nuestro papá que tanto le gustan sus vicios? ¿cuál es nuestra esperanza con nuestros hermanos feministas homosexuales ladrones adúlteros inmorales ¿cuál es nuestra esperanza? porque aman su pecado desean que llegue el viernes para salir y embriagarse desean encontrar muchachas para satisfacerse desean llegar a casa y ver pornografía desean los chistes verdes con los compañeros del trabajo desean hacer trampas para tener más dinero desean sus lujos y sus vanidades ¿cuál es nuestra esperanza si ellos aman su pecado? que Dios que Dios haga la obra no que Dios quiera que Dios haga la obra cuando vayas a orar por tu familia hoy o mañana tu oración solo puede ser una Señor hazles nacer de nuevo ellos no pueden haz que mi madre nazca de nuevo quita las escamas de sus ojos haz que pueda ver la luz de Cristo en el evangelio quítale el corazón de piedra dale un corazón de carne yo no puedo ella no puede pero si estoy aquí Señor yo yo que era peor peor que mi madre más vil que mi hermana mucho más miserable que mi padre porque esa es mi pregunta muchas veces yo los veo y los veo mal pero yo sé que yo era peor yo he hecho llorar a mi madre yo he deshonrado a mi padre yo he golpeado yo he hecho cosas que yo sé que soy peor que ellos y me pregunto pero yo soy el que está aquí y además no solo ahí sentado sino hablando de ti si lo has hecho conmigo puedes hacer con ellos yo tengo esperanza de que mi familia se salve pero la mía no está en ellos ni en que yo les convenza si estuviera así yo ya estaría llorando desde hoy porque sé que no lo voy a conseguir pero tengo esperanza me mantiene con gozo mientras su corazón sigue latiendo creo que todavía pueden ser salvos porque Dios sí puede ah mi mamá no es de ninguna religión pastor pero ha sido una mujer temerosa no temerosa de Dios y no es creyente tu madre no es temerosa de Dios sí pero mi madre nunca ha blasfemado mi madre además tiene buenos tu madre es moral y vive en una cultura donde se le ha enseñado que a Dios se le respeta por eso es muy común encontrar gente decir yo creo en Dios pero no tengo religión eso es muy común es igual de enemigo que el que blasfema con su boca Dios no dijo que había un país con un corazón de piedra y otros países con un corazón de dulce de leche todos tenían un corazón de piedra solo que lo expresamos diferente y sabes dentro de dos semanas voy a dar una clase donde hablaremos incluso de pecados culturales más propios de algunas culturas y es verdad porque al final me voy a quedar como tres o cuatro semanas más con el pecado si nos importa creo que es un tema muy edificante vamos a hablar Padre gracias por hacernos entender estas verdades que no están escritas Señor en el libro de los hombres están escritas en tu palabra y después de exponer estas verdades hoy Señor solo puedo hacer una cosa darte gracias por haber salvado a un vil pecador como yo porque yo ahora sé Señor sé sé lo he comprendido hace tiempo ya que yo nunca podría haber ido a ti si tú no me hubieras llevado que yo nunca podría haber creído si tú no me hubieras dado fe que seguiría teniendo un corazón de piedra si tú no me hubieras dado uno de carne si hoy llamo a Jesús Señor es porque tu espíritu me lo reveló no hay mérito en mí Señor tuya es mi salvación por eso Señor solo puedo decir una cosa toda honra toda gloria toda alabanza y lo or son a ti Señor solamente a ti líbrame del orgullo religioso líbrame del fariseísmo de confiar en como lavo el vaso por fuera líbrame líbrame Señor líbrame de ese pensamiento legalista que solo cree que conseguimos las cosas que merecemos por nuestro esfuerzo y que al final conseguimos tu favor por mérito y hazme entender y haznos entender cada día que todo es gracia eso no nos lleva Señor a una vida de pecado al contrario sabemos que se nos ha perdonado mucho y al que mucho se le perdona mucho ama pero ahora Señor no nos esforzamos ayunamos oramos no luchamos con el pecado por mérito lo hacemos porque te amamos por agradarte en gratitud a la salvación que nos has dado podríamos decir toda la noche gracias y sería poco pero quiero aprovechar Señor para pedirte una última cosa hoy que te pedimos siempre estoy seguro que lo hacemos todos salva aquellos a los que amamos también Señor nos duele de verdad verlos perdidos algunos Señor hasta respetan nuestras creencias pero no queremos no queremos que se vayan al infierno respetándonos queremos que te amen ayúdanos Señor a hacer un buen testimonio para ellos a no esconder tu evangelio Señor danos la sabiduría para saber poner la palabra delante pero sobre todo a descansar que la obra es tuya pero sálvalos salva a nuestros padres nuestras madres hermanos a los hijos de mis hermanos salva aquellos a los que amamos no nos olvidamos de los perdidos claro que no Señor pero con estos convivimos los tenemos cerca hemos compartido mesa y nos dolería que acabaran sus días rechazándote a ti para nosotros es imposible pero como hemos visto hoy para ti todo es posible Señor dejamos la salvación de nuestra familia en tus manos porque no puede estar en otro lugar y te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén de nuestra familia y te lo pedimos